Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que estén bien. Aquí les traigo un dibujo que hice hace un tiempo. La verdad me encantó cómo me quedó, no es porque lo haya hecho yo, porque en realidad está hermoso. O sea, me encanta sobre todo el tema de los ojos, la boca, cómo la hice, todos esos detalles, está muy bien. Espero que estén muy bien, o sea, ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Qué ha pasado? Yo he estado leyendo varios libros por vacaciones, he estado leyendo mucho, de hecho, estaba leyendo Harry Potter. No he avanzado mucho, pero estoy tratando de leer Harry Potter, quiero leerme toda la saga primero, antes de ver las películas. O sea, me vi las películas ya, pero me las vi hace mucho tiempo, entonces no recuerdo todo. Entonces prefiero, antes de vermelas de nuevo para spoilearme todo, prefiero simplemente leerme los libros ahora, aprovechando el tiempo. También me estoy leyendo actualmente, ¿cómo se llama este libro? El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz. Ok, tal vez me gusta llorar, pero es que el libro me llamó la atención. Me sirve también para escribir, porque yo en mi pasatiempo también, aparte de YouTube y dibujar, que dibujar yo lo amo, es lo más increíble del mundo. Siento que dibujar es una manera de poner en valor o en físico, me equivoqué al hablar, no sé hablar. Es poner en físico tus sentimientos y todo lo que te muestra a ti como ser humano. Al menos esos dibujos para mí. Che, que se me cayó algo. Bueno, ¿qué estaba hablando antes? Ay, me da lata tener que parar la grabación para, bueno, olvíderlo. Yo soy así, yo voy de un tema a otro, se me olvida lo anterior y ahí quedé, así. No sé cómo, no sé ni cómo llevo mi vida en adelante. Yo diría que lo que menos me gusta de dibujar, en plan, lo que más trabajo me lleva en realidad, no es que no me guste, yo me encanta dibujar. Lo que menos me gusta, lo que menos me gusta darle tanto tiempo es al pelo, me gustaría saber una forma de hacer el pelo menos detallado. Pero, no sé, así lo hago yo, entonces trato de repente de intentar hacerlo con menos detalles para no demorarme tanto, porque me lleva demasiado tiempo el pelo. En la cara, literalmente, cuando lo hago muy rápido, muy rápido, muy rápido... Tengo dislexia. No, de verdad tengo... Bueno, muy rápido es la cara. La cara, si me demora unos 5 minutos. 5 minutos muy rápido, dibujando así rápido. Pero el pelo me puede demorar una hora. Perfectamente una hora en el puro pelo, si lo estoy haciendo rápido ya, una hora. Bueno, a veces la cara tiene más detalle, o tiene más detalle la ropa, o los ojos, le pongo algo más y me puedo demorar un poco más. Pero el pelo me lleva demasiado tiempo, de hecho si ven en el video, piensen que de aquí en adelante es todo el pelo. De hecho, de más atrás, como del minuto 1 y medio, el puro pelo me demoré. Bueno, también el cuerpo, pero en este caso el pelo. Es que también el pelo ocupa mucho espacio en el dibujo. Una vez hice un dibujo, que no me acuerdo si lo subí, pero creo que lo subí, creo que no lo subí, pero bueno. Donde hice... Sí, lo subí. Hice un personaje que tenía como una gorra encima y estaba como mirando de lado. Ese personaje, que es Indila, lo he mencionado varias veces, que Indila es un personaje al que yo dibujo a cada rato. Y cuando hago estos rostros, estos rostros como retratos, lo hice con ese gorro. Entonces ahí no dibujé el pelo. Pero en casos como este, le hice el pelo. Ahora el cuerpo. La verdad, el cuerpo me quedó muy bonito. Otra cosa que no me gusta hacer es borrar el croquis, porque me gustan mucho los dibujos con croquis. Encuentro que se ve muy bien. O sea, es una tontería mía porque el dibujo final no tiene el croquis, pero a mí me encanta ver el croquis en los dibujos. Me encanta ver todo el proceso antes de que termines el dibujo. Es algo que me fascina. Me fascina mucho. Estoy hablando por rellenar el audio del vídeo. Algún día me cansaré y simplemente me rendiré a poner una música de fondo y que no se escuche nada. Pero es que eso yo lo encuentro aburrido. Cuando yo veo vídeos de dibujo, me gusta conocer a la persona que está dibujando. No sé por qué, pero me gusta. Por eso me encanta cuando los dibujantes hacen como directos en Instagram y cosas dibujando. Y hablan mientras dibujan y cuentan cosas de su vida random. No sé, me gusta conocer a la gente. Es como una forma bonita de también relacionarlo con el dibujo. Ay, esa sombra me quedó pero estupenda. Yo soy una persona que no le gusta su obra. Ni lo que escriben, ni lo que dibujan, ni lo que hablan, ni lo que bailan. No le gusta nada. Pero en este caso lo encontré bonito. Me está quedando... Me está quedando... Tienen que admitir que me está quedando bien. Ay, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Yo debería dejar esta vida ya. Dejar YouTube. Irme a... A irme a... No sé, a Jamaica, no sé. Y terminar ahí mi vida. Pero bueno. Este es el dibujo final. Me encanta cómo me ha quedado. Espero que a ustedes también les haya encantado. Y bueno. Bye, bye.